En Colombia este debate internacional de estas ideas logró que en la Constitución del año 91 se estableciera que el desarrollo sostenible como el que debe lograr el país y en el año de 1993 se expiera la ley 99 que creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó lo que se llama hoy en día el Sistema Nacional Ambiental, SINA. Un análisis reciente dirigido por el doctor Ernesto Gull sobre la evolución de la política ambiental de la ley 99 con motivo de los 20 años que creó este ministerio, que hoy se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfatiza en los cambios, en los principios, en el seguimiento de las visiones, instrumentos y objetivos que estableció. Este análisis mostró que paulatinamente estos cambios se fueron presentando bajo la influencia de dos fuerzas, la evolución de la visión del medio ambiente y la política ambiental a nivel internacional y las condiciones internas del país en materia de gobernabilidad territorial y de orden público. Con respecto a la primera, hay que decir que la generosa y amplia visión que inspiró la Cumbre del Río, que entendía el medio ambiente como un bien público, cuyo manejo y conservación era responsabilidad del Estado como representante y guardián del interés público, pero que también comprometía a toda la sociedad, se fue desdibujando, en la medida en que muchas de sus funciones y responsabilidades se fueron transfiriendo al sector privado, como consecuencia de entender el medio ambiente como un espacio para los negocios y el utilitarismo excesivo, con la esperanza poco realista de que esa aproximación, consecuencia de un modelo económico dominante y que se denomina hoy como la economía verde, sería suficiente para llegar al desarrollo sostenible y revertir aún a tiempo las tendencias globales de deterioro ambiental. Como resultado de este cambio de visión, las instituciones creadas por la Ley 99 fueron debilitándose, al igual que las herramientas para realizar una gestión ambiental sostenible, como por ejemplo los instrumentos económicos y financieros, que perdieron la efectividad que tenían por presiones de los gremios y sectores económicos. Paralelamente, el licenciamiento ambiental fue haciéndose menos exigente, con el fin de propiciar la inversión extranjera directa y se toleraron a pesar de las creencias, protestas de la población, fuertes impactos socioambientales causados especialmente por proyectos de explotación minera y hidrocarburos y agroindustria de gran escala con destino al mercado global. Lo ambiental fue perdiendo importancia política y se fue olvidando su visión sistémica e integradora de política y gestión ambiental a nivel territorial. No obstante, es bueno señalar algunos puntos como la incorporación de lo ambiental en el pensamiento colectivo, avances en educación, creación de una conciencia ambiental que se expresa con fuerza en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo que ha dado lugar al surgimiento de la sociedad como un nuevo y poderoso actor en la gestión ambiental y las decisiones que afectan al territorio, fundamental para la defensa del medio ambiente. Otra importante realización es la declaratoria de nuevas áreas protegidas a nivel nacional o regional o la ampliación de las áreas que ya están establecidas, como una estrategia de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en beneficio de la calidad de vida de la población. También se logró un significativo avance en la generación e integración del conocimiento científico del territorio nacional, gracias a los trabajos realizados por los institutos de investigación del SINA, las universidades, los centros de investigación, que han servido para orientar y apoyar políticas y decisiones ambientales. Desafortunadamente, estos avances y expresiones de la sociedad no han permeado la agenda de los políticos ni los planes de las instituciones de gobierno, reiterando la poca credibilidad e importancia que se asignan a los resultados de la investigación en la formulación de las normas y políticas públicas que siguen siendo reactivas y lineales, desconociendo la creciente complejidad derivada de la incertidumbre inducida por el cambio climático y los severos e imprevisibles impactos de los macroproyectos de desarrollo. El Estado se fue plegando a las exigencias de la Agenda Ambiental Internacional, dependiente a su vez del modelo del capitalismo globalizado, concentrando su reducida capacidad en ella, olvidando que debería formular y desarrollar simultáneamente su agenda propia, como respuesta a la enorme heterogeneidad cultural y biogeográfica del territorio nacional y a los problemas y necesidades de sus habitantes. No se trata, desde luego, de plantear una incompatibilidad excluyente entre los dos niveles, entre lo espacial de las políticas ambientales, que implique escoger entre el uno o el otro, por el contrario de lo que se trata es de desarrollarlos de manera integrada y simultánea, buscando su complementación y retroalimentación. Lo que ha ocurrido es que al adoptar un modelo de desarrollo de mercado globalizado que privilegie el crecimiento económico a costa del medio ambiente, el Gobierno se ha centrado en la política global, relegando la política ambiental regional para la gestión sostenible a posiciones retóricas y en clara contradicción con lo que sucede en el territorio, dando origen a un proceso en el que la política global, concebida para sociedades y entornos muy diferentes de los que conforman nuestra compleja y diversa realidad, se impone cada vez más a la política regional. En cuanto a la presencia del Estado y el control del territorio, en especial en zonas más ricas ambientalmente, puede afirmarse que ha sido insuficiente para evitar los crecientes y destructivos efectos del narcotráfico y de la minería ilegal, en especialmente de oro y minerales raros de alto valor, sobre los bosques, el suelo y el agua. La política dominante ha sido entonces la global, que tiene una visión simplificada y genérica de la problemática y de las prioridades, al ser de escala planetaria. Se apoya en la técnica y cuenta con los medios e instrumentos más avanzados. A pesar de todo ello, esta política es insostenible, principalmente por depender del mito del logro del crecimiento económico continuo. La política regional, que debe basarse en el conocimiento de nuestras realidades, se debe formular para diversas escalas espaciales y ser flexible para adaptarse a la complejidad e incertidumbre que las caracterizan. Está basada en visiones ancestrales sobre la naturaleza y la sociedad como parte de ella, muy variadas en función de la heterogeneidad cultural y biogeográfica y de factores sociopolíticos como la desigualdad, la pobreza y la violencia, que no existen tan marcadamente en los países del norte. Además, sus objetivos y metas no coinciden con los del capitalismo globalizado, sino que parten de visiones y valores situados más allá de lo económico y productivista, que buscan resultados más cercanos a la conservación, la pequeña escala, la asociatividad, la visión colectiva del territorio como un bien común y el último término en el logro de la sostenibilidad territorial para contribuir al buen vivir. Colombia posee un territorio extremadamente complejo, con una enorme diversidad biogeográfica y cultural. En él están presentes varios grupos sociales, desde los formados por ciudadanos del siglo XXI, tecnólogos y ambiciosos, por sus necesidades básicas resueltas, partidarios del modelo globalizante de mercado y del consumo que imponen sus ideas y sus agendas al constituir la clase dirigente, que coexisten con otros grupos muy diversos como comunidades campesinas, grupos émnicos y habitantes urbanos caracterizados por la marginalidad, que requieren de políticas y acciones particulares adecuadas por a su situación, apoyadas en el conocimiento. Las tensiones descritas entre políticas ambientales y globales y regionales dan origen a un creciente número de conflictos y enfrentamientos entre los proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno, bien sea nacional o distrital, que corresponden a la primera y las expectativas, intereses y formas de vida de los habitantes de las regiones, en donde se materializan los proyectos y se reciben directamente sus impactos que corresponden a la segunda. Colombia ocupa el segundo puesto de desplazados a nivel mundial y es el primero en Latinoamérica con el mayor número de conflictos socioambientales, 72, Brasil tiene 58, Ecuador 48 y Chile 30. Todos conocemos casos de enfrentamientos muy publicitados como los sucedidos en los páramos de Santurbán y de Pisba o el proyecto de la Colosa en el Tolima, originados en la minería de oro de gran escala en la alta montaña o la afortunadamente frustrada explotación petrolera en la Macarena o los desarrollos viales propuestos en la Ciénaga de Santa Marta. Y en el Distrito Capital tenemos el llamado Circuito Ambiental de Bogotá. Ya María Mercedes nos mostró unos excelentes renders que es lo que caracteriza a la alcaldía del alcalde Peñalosa, en donde tenemos un sendero ecológico, panorámicos, una parte de rompefuegos de los cerros, un parque lineal del río Tunjuelito, un aprovechamiento ambiental y humano en las riberas del río Bogotá, que lo llaman Ciudad Río, un parque San Rafael de Usacato, Miné, en donde también se pretende construir 2.7 millones de viviendas adicionales distribuidas en un proyecto que llaman Ciudad Norte, que tiene 494 mil viviendas, lo que proponen, en Ciudad Mosquera 416 mil, en Ciudad Río 292 mil, y en Ciudad Bosa y Soacha para un total de 1 millón 552 mil viviendas que quieren hacer para el año, a veces dicen 2040, a veces dicen 2050, argumentando que Bogotá tiene 2.9 millones de hogares y en 40 o 50 años tendrá más o menos 5.4 millones de hogares. Ciudad Paz como un nuevo modelo de ciudad para minimizar la ocupación de tierras de la sabana y las distancias a recorrer, argumentando que Ciudad Norte no se puede desarrollar porque hay varias trabas en el postnorte, con 2.014 hectáreas, que hay una clasificación de 3.758 hectáreas como suelo rural, que hay restricciones de la ronda del río Bogotá con 706 hectáreas, que hay la existencia de un aeropuerto de Guaymaral, en donde incluye las zonas aledañas con 175 hectáreas, y que hay una, a veces dice el alcalde de la tal reserva, Tomás Van der Hammen, que tiene 1.395 hectáreas, en donde se argumenta que construyendo edificios con apartamentos para que vivan 1.2 millones de personas, en donde construirán espacios verdes entre edificio y edificio, María Mercedes nos mostró el render, pasándole 5 vías por encima, que es la ciudad Cali, la Alola, la avenida Boyacá, la calle 220, la calle 170, con las cuales fraccionan ese ecosistema que se está pretendiendo formar en lo que se llamaría la Reserva Tomás Van der Hammen. La sabana, entonces dicen que tendrá más verde y mayor conectividad ambiental entre los cerros y el río Bogotá, donde la alcaldía mayor del Distrito Capital considera que esa propuesta que ellos plantean de un desarrollo sostenible en el norte es mejor para el medio ambiente y la calidad de vida de millones de personas. Pero, ¿cuál es el papel de la ciencia en la construcción de un territorio que sea sostenible? La acción antrópica se ha convertido en una fuerza transformadora del mundo natural tan poderosa que ha puesto en riesgo la calidad y la capacidad del ambiente planetario como un hábitat social, al punto que amenaza la misma supervivencia de la especie, al enfrentarnos a nuevos e inesperados riesgos y situaciones que lamentablemente estamos viviendo con creciente frecuencia. Para cambiar este rumbo es indispensable reemplazar los principios y políticas que han probado ser insuficientes para hacerlo y buscar nuevas ideas que hagan posible retomar la búsqueda efectiva de la sostenibilidad. Esta preocupación compartida por investigadores e instituciones en diversos países han hecho que se consolide y fortalezca la tendencia que propone como un nuevo paradigma el de los sistemas territoriales sostenibles, cuyo propósito es la generación de territorios sostenibles, entendidos como una creación compleja que resulta de la interacción de las múltiples variables y procesos sociales y naturales, uno de los cuales es el desarrollo que debe lograrse dentro de los límites y las capacidades de los ecosistemas que lo soportan para mantener en el tiempo la calidad de vida y el progreso social. La comprensión y la investigación en las diversas escalas espaciales de las fuerzas impulsadoras de los cambios en los sistemas territoriales, de las tendencias e impactos resultantes de los diferentes procesos sociales y naturales ayudan a entender cómo afectan estos cambios y el funcionamiento de los socioecosistemas, comprender sus implicaciones y evaluar sus costos. El avance de los estudios de los sistemas territoriales ha permitido pasar de la observación de los cambios que tienen y de las fuerzas que los originan a aprovechar este conocimiento para el diseño y construcción de transformaciones sostenibles del territorio, basadas en las visiones, intereses y conocimientos de los diversos grupos y en nuevas formas de gobernanza del territorio, articuladoras y cooperativas. El ordenamiento y el uso racional del territorio en busca de la sostenibilidad se puede considerar como el proyecto más grande y urgente en que se ha embarcado la humanidad, para el logro de cuyo objeto el aporte de la ciencia es indispensable. Por ello, los análisis territoriales son una plataforma muy apropiada para la integración de diversas disciplinas y la transformación del conocimiento en acción. Dado su carácter holístico, este escenario ofrece una oportunidad excepcional para generar una relación social-naturaleza basada en el conocimiento, la investigación que nos guíe hacia la sostenibilidad, abriendo un espacio muy relevante a las llamadas ciencias ambientales o disciplinas híbridas, que como lo dice Urquijo, se enfocan en las interacciones entre los componentes físicos, químicos, biológicos, geológicos del medio, incluso sus efectos sobre los organismos y el impacto de la actividad humana sobre éste. Y agrega, a diferencia de las disciplinas convencionales, las ciencias ambientales deben proporcionar posibles soluciones a los problemas que abordan. Desde luego, esta inquietud no es nueva y alude a preguntas y planteamientos hechos por científicos y filósofos desde hace mucho tiempo, que han entendido que en el mundo natural todo está interrelacionado con todo, y aún con mayor razón cuando se agrega su relación con el ser humano. La plena comprensión de este fenómeno implica la integración de las ciencias naturales con las ciencias sociales y humanas, y el apoyo de las visiones y metodologías de la teoría general de sistemas y de las ciencias de la información y de la planificación. Es decir, que el gran proyecto de construcción de territorios sostenibles es un espacio muy apropiado para las aproximaciones complejas, sistémicas y holísticas, que mediante la integración de las diversas formas de conocimiento y disciplinas científicas contribuyan a este propósito. Desde mi perspectiva, considero que es indispensable adoptar una posición muy cercana al biocentrismo, que nos ubique como uno más de los múltiples habitantes del espacio geográfico que conforman la red de vida del planeta. Esta nueva posición debe basarse en una relación sociedad-naturaleza más respetuosa y ética, apoyada en valores humanistas, como el respeto, la tolerancia, el conocimiento y la generosidad, que miren más allá del corto plazo, el lucro excesivo, el culto a lo perecedero y la ambición, que han sido los motores de la acelerada destrucción del medio ambiente. La implicación esencial de esta transformación conceptual y ética es comprender que para que el desarrollo sea sostenible, el territorio en que se asienta también debe serlo. Muchas gracias.